Seguro que habéis oído esa frase que dice que un relato es la distancia más corta entre dos puntos. En eso se basa Mapping, el único juego del que hasta ahora hemos hecho una pequeña tirada comercial, que está en venta a través de nuestra web. Imagina que tienes que presentarte a las personas que tienes al lado, o tienes que definir tu empresa, o tienes que buscar ideas para mejorar la vida en tu barrio, o tienes que definir qué es la inteligencia colectiva. Ante todas estas necesidades, lo más normal es que respondamos con discursos que de un modo u otro están estructurados en nuestra mente. Mapping, a través de sus distintos modos de juego, lo que propone es elegir el camino más corto y responder con un relato. Cada una de sus seis barajas contiene seis partículas clave para componer un relato. Contiene ideas, verbos, contiene espacio, tiempo, contiene emociones y arquetipos narrativos. ¿Qué supone eso? Que nos salga la combinación de cartas que nos salga en función del modo de juego elegido, va a resultar sencillo y estimulante responder con un relato que nos aporte información diferente y valiosa sobre la persona que tenemos al lado, sobre la empresa o sobre el reto que nos hayamos planteado. Además, cuando varias personas o grupos de personas juegan a la vez generando relatos con un mismo propósito, se genera una visión calidoscópica que añade poderosas posibilidades adicionales. Mapping incluye además un dado naranja para en función del modo de juego usar unas barajas u otras y también incluye un dado amarillo que nos indica, según el modo de juego también, si nuestro relato tiene que ser escrito, oral, gráfico, representado, etc. Las seis barajas y los dos dados componen por tanto un ecosistema donde tanto los jugadores como el guía del juego pueden proponer otros modos de afrontar el reto. Mapping se puede utilizar de un modo lúdico para crear y compartir relatos en equipo, también para generar ideas y también para obtener una visión más variada, rica y profunda de cualquiera de los escenarios en que nos movemos.